Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Hoy, bueno, pues hoy hicimos un formato, este, un poco distinto y tenemos un invitado y bueno, también vamos a hablar de la risa, está, nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Luis Gustavo Mendoza Villarreal, él es poeta, es periodista, es escritor, este, nombre, hace, está, es amigo de las letras, es amigo de las letras, ¿no? Y, y este, y, y, pero, y lo invitamos porque también, pues él es bueno contando chistes y como hoy vamos a hablar de la risa y de los chistes y de todo esto, este, también está Mari Carmen Delfín con nosotros y, este, por aquí, hasta un poquito más para adelante si no nos vemos y Jorge Enrique Escalona del Moral, a quien agradecemos su presencia y bueno, vamos a iniciar esto con, con una frase de Víctor Hugo, del escritor francés, afamado escritor francés, autor de Los Miserables, él decía que, que la risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano y es verdad, ¿no? O sea, una sonrisa siempre te va a ver en las puertas de cualquier lugar, ¿no? O sea, si llegas con cara de Calderón, así todo enojado, pues no, nadie te va a hacer caso, ¿no? Pero, pero la cuestión es de que, pues, la gente que tiene pensamientos positivos, que le ve el lado bueno a la vida, este, que es muy ocurrente como el caso de Jorge Enrique, de mismo Luis, este, pues, es gente que, 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 que cabe en todos lados, ¿no? O sea, y siempre es un gusto platicar con ellos, ¿no? Entonces, este, quiero comentarles que, que el tema de hoy son la risa y vamos a comentar, vamos a contar algunos chistes, yo soy malísimo para contar chistes, pero sí me río de ellos, ¿eh? Adelante Enrique. Cuando nos falta el humor ya estamos cerca del campo de concentración y en efecto el humor es fundamental, es extraordinario. Y, y ¿por qué no reímos de un chiste o de algo o del humor? Simplemente porque son situaciones, te ríes de algo porque es algo que está fuera, digamos, de lo normal. Es un hecho que es distinto a lo, a lo cotidiano, ¿no? Cuando alguien se tropieza y cae, normalmente se ríen. Claro, a nuestra edad nos caemos y nos tropezamos, ya no es de risa, sino de preocupación, pero son sucesos distintos, extraordinarios, extraños. Y bueno, hay, hay un gran abanico de posibilidades dentro del humor. Hay una larga tradición. Imaginémonos cómo sería el primer, la primera risa, el primer chiste. Seguramente fue, hay por ahí una película de Tim Tan, donde este, creo que la risa comienza con un macanazo, del hombre primitivo, en fin. Y bueno, ya después el propio humor se va, va tomando forma y sin duda alguna, ver la comedia griega, ver a los grandes, 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 bueno, cómico de la, de la, de Grecia. Este, ya, ya ahí están las, las comedias, ¿no? En Roma y después, bueno, allí está el humor, el amor, el humor es importante. Y antes, les contaré un chiste posteriormente, eh, no, no, no creo ser, no creo ser tan malo. Sin embargo, decía que en este abanico de, de posibilidades de los chistes, está el chiste sencillo, siempre, tranquilo, hasta, y va, va transitando hacia el humor. Yo admiro y veo, y es una recomendación, este, un grupo extraordinario, lamentablemente, para los jóvenes no tan conocido, Cloutier, este, este grupo argentino, maravilloso, que incluso, eh, este, incluso recibió un premio, el primer, si no, si no mal recuerdo, es el premio Princesa de Asturias de Comunicación. Yo les recomiendo, amigas, amigos, Beto, Maricarmen, que entren a ver el discurso cuando reciben este premio, es maravilloso, porque además en el discurso, el, 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 este, el representante de Le Luthier habla de la importancia del humor, y el, el, el sentido social que tiene, y la importancia para la sociedad de la risa y del humor. Entonces, incluso, eh, alguna ocasión hablaba con un editor de un, de un periodo, de un suplemento cultural, él, por ejemplo, decía que él no le gustaba la, la minificción, porque decía que son chistes, y yo defendí con otro compañero, esta, esta idea de que la minificción no necesariamente es un chiste, el sarcasmo, la ironía, este, tiene que ver un poco también con el humor, y entonces, el humor es un poquito más, más, este, ingenioso que el chiste, pero bueno, hay quienes hablan del chiste fácil, hay quienes hablan del humor, del humor inteligente, luego entonces hay un abanico importante para poder acercarnos al chiste, a la risa, recordemos, evidentemente, sin duda estamos hablando de, del chiste contado, pero en las películas, ¿quién no recuerda a Charles Chaplin? ¿Quién no recuerda al gordo y el flaco? ¿Quién no recuerda a, en el cine, yo diría, no es un chiste platicado, es, es el sketch, es este, la, la, la escena que te, la comicidad, ¿no? Es decir, el humor y el chiste abarca una serie de pos, de posibilidades, es Harold Lloyd, yo les recomiendo, este, ver alguna película de Harold Lloyd que es mudo, y ahí tenemos el humor en la esencia, ya, evidentemente, cuando contamos un chiste, estamos actuando, estábamos diciendo, y bueno, en un momento más hablaré, hablaré de algo muy interesante, que seguramente, eh, compartiremos y, y podremos reflexionar la sabiduría de los chistes. Y bueno, la idea también es que contemos algunos chistes, contemos algunas anécdotas que sean divertidas, ¿no? Entonces, este, tú eres especialista en eso, ¿no? Bueno, es que quiero decirles que hace unos años, este, pues viajamos juntos en varios eventos, muchos diría yo, este, anduvimos por la zona centro, norte, Veracruz, hacia abajo, por muchos lugares, nos íbamos ahí un grupo de amigos a leer a las ciudades, a Cosa Rica, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre, y un montón de Veracruz, bueno, muchos lugares, íbamos a muchos sitios, Tlaxcala también, bueno, varios lados, Puebla, y, y, este, y pues nada más nos invitaban, y les tomamos luego, luego la palabra, y ahí vamos, ¿no? Entonces, este, los regresos siempre han sido, pues, más cansados, ¿no? Ahí veníamos, venía manejando, y ya la gente, pues, venía cansada, ¿no? De la jornada, y cuando ya todo el mundo se quedaba en silencio, Luis empezaba a contar chistes, y así, este, pasaban las horas de regreso, y pues se hacía más, este, pues, más amigable, ¿no? El retorno, y más corto, ¿no? Porque, pues, ahí veníamos a las risas, ¿sí? No, bueno, entonces, hay un cuate que, ahorita estoy hablando de él, Jaime Rojas Bazán, de él, de este libro ya hablamos en alguna ocasión, y este, este amigo hizo una recopilación de chistes que trae más de cuatro mil chistes, no sé ni cuántos trae, pero son muchísimos, y por temas, entonces, este, de abogados, de viejitos, de abuelitas, de médicos, de nombre, y de todos los tonos, ¿no? Revueltos, ¿no? Él no diferencia decía, este, un chiste blanco de un chiste regular, y de uno, pues, muy pesado, ¿no? Porque también los hay fuertes, este, pero, sí, de todo, ya saben que los chistes también se dividen, ¿no? En blancos y rojos, y la intensidad, el humor negro, ¿no? También, y aquí me encontré uno de un, un chiste que se llama El frasquito, dice, un viejito va al médico a preguntarle si puede tener hijos con su esposa de 70 años. El médico le da un frasquito y le dice que traiga al día siguiente una muestra de semen. Cuando vuelve el viejito le dice, doctor, no he podido traerle la muestra de semen. Lo ha intentado. Dice, sí, doctor, primero con la mano derecha, después con la mano izquierda, luego lo intentó mi esposa, primero con las dos manos, y luego con los dientes, pero no hubo forma. No pudimos abrir el frasquito. Amigas, amigos, hoy, ayer en la mañana, fui en la tarde, mejor, echando valla por el zócalo de la Ciudad de México, y, ¿qué creen? Un hombre ahí, un hombre diciendo, venga, ven, hermano, vengan, acércate, por favor, yo tengo el poder para sanar a todo el que se acerque, acércate, acércate, no tengas miedo, ven, ven, quieres curarte, yo te sanaré. Dije, caray, un sanador, y la gente comenzó a acercarse. Ven, ven, hermano, si tienes alguna enfermedad, en este momento yo te voy a sanar. El Señor me ha dado la capacidad y el poder para sanarte, acércate, acércate, toda la gente se comenzó a acercar. Solo pónganse atrás de la raya que estoy trabajando. Y ya, a ver, alguien tiene una enfermedad, hermano, hermano, acércate, ¿te sientes mal? ¿Quieres sanar? Acércate y en este momento yo, yo te sanaré. Y entonces, un hombre con muletas, así, cojeando, ¿a mí me puede sanar? Sí, hermano, acércate y será sanado, ven. Dice, pasa, y tenías una especie como de cortinilla, pasa detrás de la cortina y en un momento te sanaremos. Y ahí el hombre con sus muletas, ahí va, y se puso detrás de la cortina. ¿Alguien más, hermano? Hermano Alberto Calderón, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te renazca el pelo? ¿Deseas curarte? Y Alberto dijo, no, así estoy bien, ya me brilla la cabeza. Bueno, alguien más, hermano, acérquense, por favor, ayúdeme con la energía. Y de repente se acercó. Otra dice, ¿a mí me mueven un ar? Sí, hermano, sí, la cortina con el hermano, de la muleta con el hermano, cojo, y se va detrás de la cortina. Y alguien más, hermanos, hermanos, por favor, confíen en el Señor, confíen en mi poder, yo los, yo los sanaré. Todos, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, comencemos con la sanación. Hermanos, respiren profundo todos. Tómense de las manos y ayúdenme. Pidamos que sean nuestros hermanos en este momento. Llega la energía. Estoy a punto de tenerla. Aquí está. Ah, nuestros hermanos han sido sanados gracias a su energía, gracias a este poder que me ha dado el Señor. Que tire una muleta el cojo. Que tire la otra. Que hable el gangoso. Ya se engañó el cojo. Está muy bueno. Dice, iba un viejito por el bosque cuando escuchó a sus pies una débil voz. Se agachó y descubrió que quien le hablaba era una ranita. ¡Qué trágico! Una ranita. Dice, soy una princesa hermosa, erótica y sensual. ¡Ándale! Diestra en todos los placeres de la carne y el amor. La reina mala, envidiosa de mis encantos, me convirtió en rana. Pero si me das un beso, volveré a ser quien era y te daré todos los goces y deleites de mi voluptuoso temperamento. Y mi ardiente conscupiscencia que puede esta producir. El viejito levanta la rana y se la echa en el bolsillo. Asoma la cabecita, la rana, ¿no? De su bolsillo. Y le pregunta muy desconcertada. ¿Y qué? ¿No me vas a besar? Y dice, no, responde el viejito. A mi edad, es más divertido tener una rana que habla que una maníaca sexual. Bueno. Enrique, Enrique. Chiste sencillito, muy conocido. Está la maestra dando clases y, a ver, niños, para mañana quiero que traigan algo para el botiquín. Algún medicamento, algo le dicen a sus papás que les dé algo. No lo han dicho, ¿verdad? El chiste, porque, bueno, está la maestra y traen algo y nos van a decir, ¿para qué sirve? Ya, ya siempre llegan los niños. A ver, Betito, ¿qué trajiste? Yo traje unas, unos, unos curitas, maestra. Ah, muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Qué te dijo tu mamá? Ah, lleva estos curitas por si alguien se cae y tiene una raspadura que se lo ponga. Todos. A ver, Carmelita, ¿tú qué trajiste? Ay, yo traje alcohol, maestra. ¿Alcohol? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mamá? Que sí, que se servía por si alguien se caía y se raspaba o le salía sangre, le pusiéramos alcohol y iba a estar mejor. ¡Eh! A ver, Luisito, tú que eres el poetito de aquí, de la escuela. Bueno, querida maestra, oh, maestra extraordinaria, yo traje alegre, armónica, esto que dicen son vendas. Ah, ¿y qué te dijo tu papá o tu mamá? Me dijo, si alguien sufre del corazón y el dolor se le va al pie, podrá enredarlo y sanar, curar ese pie. ¡Ah, voy a estar! Y de repente ven que va llegando Pepito, con un tanque de oxígeno. ¡Ah! 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 ¡Ahí viene Pepito! ¡Ahí viene Pepito! ¿Qué trae? Un tanque de oxígeno. ¿Qué es eso, Pepito? ¡Es! ¡Es! ¡Es un tanque de oxígeno! ¡Ah! ¿Y qué te dijeron? ¿Quién te lo dio? ¡Me lo dio mi abuelita! ¿Y qué te dijo? ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! Sí. Tenía razón la abuelita. Dice un abuelito, hablando de abuelitos, dice uno, ¿cuál es tu último deseo antes de morir? Que me cremen y que mis anizas se rieguen en todas las casas de las mujeres que amé. Y esa ocurrencia, abuelo, es que será el último polvo que les eche. Enrique, otro chistecín por ahí, otra cosa que nos quieras comentar. ¿Cómo no? Este, están, ustedes saben, nos damos a esta gente de la calle, están el Charifas y el Cacharfas. ¡Ay, Charifas, qué vamos a hacer ahora! ¿Nos falta alguna lana? Sí, hermano, pues aquí, ¿de dónde recogemos basura? ¿Ves qué? Y de repente ven un letrero que dice, se solicita persona para interpretar al Cristo de Iztapalapa. Y de repente, el Cacharfas ve, ¡Ay, Charifas, mira! ¿Te pareces al que quieren para el Cristo? Sí, dime, tienes la barba, tienes todo. ¡Vamos! Y ahí van el Charifas y el Cacharfas. Oigan, aquí les tengo al Charifas. La verdad es que, pues él puede ser el personaje, ¿verdad, Charifas? Y el otro, pues sí. Oran, y ya comienza. Ensaya y todo. Y llega el día de la Semana Santa, el día del Golgota, la pasión de Cristo. Y hay Charifas ahí con toda la cruz. Y ahí va el Charifas, ¿no? Y comienza, comienza primero, este, los azotes. Así sacan unas ramitas tranquilas, un pequeño cinturoncito y le empiezan a pegar. Y comienza el Cacharfas. ¡No, no, no! El Charifas aguanta, pues para eso le van a pagar. ¡Échenle ganas! Y sacan un látigo y ¡Fa! ¡Fa! Y por los Charifas. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, la coronación. Le ponen pues una así de plástico, hecha. ¡No, no, no, no! El Charifas aguanta, pónganlo en serio. Y están así con espinas. Comienza a sangrar el pobre Charifas. Y a la hora de la cruz. Pues le traen una cruz de unicel con llantitas para que no le pese mucho. ¡No, no, 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 no! ¡El Charifas aguanta! Y traen una cruz así de 90 kilos. Y ahí va el pobre Charifas. La crucifixión. Empiezan a amarrar, lo amarran. Le van a poner este... Solo el amarre. ¡No, no, 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 no! ¡El Charifas aguanta! ¡Pónganle clavos en serio! Y ahí está el pobre. ¡Ay, ay! Y ya. Se acaba la representación. Lo bajan, el pobre Charifas todo. Ya el Chachafas va, cobra el dinero y todo. ¡Mira, Charifas! ¡Mira todo lo que ganamos! Y el otro... ¡Ay! ¡Mira cuánta lana, Charifas! ¡Ahorita vamos a beber y a comer como queremos! ¡Ay! ¡Háblame! ¡Abre los ojos, mírame! ¡Chíflame! El otro no hizo nada. No, muy bien. Este... Le das ese plus con... Con este... Actuando los... Los chistes, porque también es otra de las cosas, ¿no? Que son importantes, ¿no? Este... ¿Tienes otro por ahí? Sí, mira... Deja ser comercial, así como... Nuestro amigo... Este... James Rojas tiene la risoterapia. La pregunta sería... ¿Acaso los chistes... Pueden tener una explicación? ¿Pueden tener una lección de vida? Pareciera que sí. Yo les recomiendo... Este librito... Que se llama... La sabiduría de los chistes. Es de Alejandro Jodorowsky. A partir de una experiencia C... Una experiencia japonesa muy interesante... No hay tiempo para narrarles... Cómo va surgiendo el libro. Él... Escribe... Bueno... Escribe un chiste... O narra un chiste... Por decirlo así... Y luego hay una explicación... Y es muy interesante... Déjame leerte tres chistes... Tal vez no son tan jocosos... Como los de James... O con la gracia que... Lo está haciendo Luis Mendoza... Los leo, ¿eh? Dice... Una jovencita que se ha quedado para vestir santos... Dirige a Dios la oración siguiente... Señor... Yo no te pido nada para mí... La amabilidad de enviarle un hierno a mi madre... Me daría muchísimo gusto... Y en otro que dice así... Durante un cóctel... Una pareja charla... Es increíble como tres copas de champaña... Te pueden transformar... Dice con ternura el marido... Pero si yo no he bebido... Comenta sorprendida la esposa... Pero yo sí... Y otro que dice... De entrada... Una jovencita advierte a un muchacho... Con el cual... Sale por primera vez... Mi madre me hizo jurar... Que responderé con un... Enérgico no... A todo aquello que me propongas... Muy bien... ¿Tendrías objeción... De que te abrace... Te acaricie... Y te haga un delicioso? Pues no... Este... Bueno... Pero... Pero... Es echarme otro... Amanda... Dime... Dime... Adelante... No es que te iba a comentar que... Este... Tú tienes... Varios libros... Con... Este... Que son como... Poemínimos... O minificciones... Y muchas de esas son... Este... También... Buenísimas... ¿No? Sí... Eso dicen... Eso dicen... Este... Sí... Tienen humor... Tienen humor... Evidentemente... Digo... Depende del tiempo... Con gusto leo uno... Es que... Ahorita me acuerdo... De otro chiste... Ya hablando de... De crucificados... Ya saben... Amigas... Amigos... ¿Cómo era esto de la... 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 La fiesta en Roma... ¿No? El... Este... ¿Cómo le llaman? Esto de... De... Era el cumpleaños del emperador romano... ¿Qué le regalaremos al emperador? ¿Una espada? No... Espadas... A... A... A pasto... Ya sé... Una capa imperial... No... Nunca vamos a llegar con... A una capa... Como la que quiera el emperador... Y ahí están pensando... Toda la gente cercana... ¿Qué le regalamos al emperador? Ah... Un cristiano ahí que... Que los... Los leones lo coman... No podría ser... Ya lo he visto muchas veces... Y entonces... Ya sé... Vamos a poner a un cristiano... Crucificado... Ah... Qué maravilloso... A ver... Ráiganlo... Y ahí van a un pobre cristiano... Lo pescan y... Ahí está en la cruz... Y se lo ponen enfrente al emperador... Su majestad... Aquí está su regalo... Y ahí está el otro... Un pobre cristiano ahí... Y ven que empieza a mover los labios... ¿Qué estás diciendo animal? ¿Cómo ofendes al emperador? Pa... 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 ¡Calla! ¡Calla! ¡Míralo con devoción! Y el otro... ¿Qué dice este animal? No ofendas al emperador... Pa... 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 Y otra vez... Y el emperador... ¡Acérquenlo! ¡Quiero escuchar lo que dice! Lo acercan y empieza el otro... Estas son las mañanitas que canta... Verrey David... Muy buenas... Había una... Había una... Muchacha... Estaba esperando la llegada de un vuelo... Así muy... Fresona... Rubias y todo... Espampanante... ¿No? Y dice... Señorita... Señorita... Usted... Usted... La rubia... ¿Sí? Es a mí... Dice ella... ¿No? Sí... Le comunico... Que su avión... Viene de morado... ¡Ay! ¡Qué lindo! Es mi color favorito... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Quema mucho el sol... ¡Ja, ja, ja! Sí... 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 No, bueno... Es que... Pero es que... Si la boba... Hay unas muy inteligentes... ¿No? De todo... De tus minificciones... De tus libros... Sí... Déjame aprovechar... Por las minificciones... Hay algo que a mí me encanta... Es esta especie de... De afori... Me encantan los epigramas... Por ejemplo... Eso es maravilloso... Evidentemente... El epigrama... Dentro del género de la poesía... Pues es picante... Sabroso... Es breve... Pero a mí me encantan mucho... Estas sentencias... Aforismos... O frases... Que... Que tienen un poco de humor... De hecho... Amigas y amigos... En mi muro de Facebook... Comparto... Algunas de las que cito... En el programa... En el que soy los domingos... Y que le llamo recitables... Y trata de poner algunas frases... Que tienen un poco de ironía... Un poco de humor... Por ejemplo... Dice Woody Allen... Estoy en una edad... En que si una mujer... Me dice que no... Se lo agradezco... Hay una que encontré... De Carlos Monsivay... Dice... Lo malo de la eternidad... Es que es para siempre... Sí... O... Voy a retomar... Algunas de Le Luthier... Que a mí me parecen fascinantes... Dice... El que nace pobre y feo... Tiene grandes posibilidades... De que si... De que si... De que al crecerse... Le desarrolle en ambas condiciones... Dice... Si no puedes... Si no puedes convencerlos... Confúndelos... O la otra... Evite accidentes... Hágalo a propósito... Dice... Errar es de humanos... Pero echarle la culpa a otro... Es más humano todavía... ¿No? Fíjate que eso... Te interrumpo nomás un segundo... Cuando... Hablamos de los chistes... Fíjate que... Ahí también... Bueno, hay varias... Hay muchas variantes... ¿No? Más bien... Pero una de ellas es... Reírse del otro... O reírse con el otro... ¿No? Que son... Esa... Sí, son... Son completamente diferentes... Reírse del otro... O sea, es muy común... Que haya... Se hagan chistes... A costa de otra gente... ¿No? Bueno, de los doctores... Y los abogados... En general... No hay problema... Pero cuando te ríes de tu... Te burlas... O te estás... Este... Haciendo... Este... Pues un sarcasmo ahí... De tu amigo... De tu compañero... De tu compañera... Ahí es donde está medio cañón... ¿No? El asunto... Para que se rían de lo que... Este... De la otra persona... A costillas tuyas... ¿No? Y... Y... En lugar de reírse todos juntos... Por algo más... Más general... A lo mejor... ¿No? O... 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 O fuera del contexto... De lo... De la gente que está alrededor... ¿No? Claro... Incluso... Bueno... Hoy este... Se ha modificado eso... Este principio que bien señalas... De que... No hay humor sin víctima... Eh... Hoy... Evidentemente... Los comediantes... Los humoristas... O quienes escribimos humor... Eh... Tenemos... Más riesgo... De ser... A veces satanizados... Victimizados... O lo que tú gustes... Por... Precisamente utilizar... Alguna... Estos chistes... Que tenían como protagonistas... A la comunidad LGBT... O hacia la mujer... Etcétera... Ya se tiene mucho cuidado... Para... Evitarlos... Y por... Bueno... Hay una serie de protestas... Tú las viste en Twitter... En Twitter... En las redes sociales... Donde son ya... Eh... Eh... Pues diría yo... Eh... Denunciados... Etcétera... Ha cambiado... Ha cambiado... Este... El humor... Diría yo... O la victimización... Dentro del... Exactamente... Pero si no... Son otras frases... Déjame comentarte... Aquí... Dice... Mira... Este me va muy bien... Yo lo... Lo retomo siempre... No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo... Este es... Eso es lo único... Lo voy a dedicar a... Este Mendoza... Tener la conciencia limpia... Es síntoma de mala memoria... Dice... Todo es relativo... El tiempo que dura un minuto... Depende del lado de la puerta... Del baño que te encuentres... Dice... Todo es... Todo... Toda cuestión... Tiene dos puntos de vista... El equivocado... Y el nuestro... Otro más... La verdad... No es lo que importa... Sino tener la razón... Y este me encanta... ¿No? Este... La ociosidad... Es la madre de todos los vicios... Y como madre... Hay que respetarla... Muy bien... Terminamos algunos programas... Diciéndoles... Este... Esa me gusta mucho... Este consejo de mi tío... Que también dice... Si quieres que siempre te recuerden... Pide prestado... Y no pagues... Que aquí me encontré un diccionario... También... Que decía... Por ejemplo... Definición de ajedrez... Juego desesperante... Donde al rey... Le es imposible comerse al rey... Este... Anómalo... Hemorroides... Antílopes... Dice... Para los recién casados... No se preocupen... En el matrimonio... El primer año... Es el más difícil... Los demás son imposibles... Y... Les recomiendo... Les voy a compartir aquí... Y si pueden conseguir este libro... Que está editado por Algarabía... Que se llama... Eh... Fugando con Juego... Eh... Piolo Lube... Piolo Jubera... Les voy a compartir... Él escribe aquí... Aforismos... Alburemas... Calambures... Y bueno... Voy a leerles algunos de los que... Escribe este... Piolo Lubera... ¿No? Dice... Pobre vino de utilería... Nadie lo toma en serio... Te invita a salir... Porque lo que desea... Es entrar... Ya que andas con sus definiciones... Beto... Dice... Ahora con las definiciones... Marmota... La marihuana del océano... Dice... Caminar... Caminar por la cuerda floja... O por la loca activa... Sí... Mejor por la cuerda floja... Ella odia los finales inesperados... Desde que sale con un precoz... Dice... Rastrillo... Donde matan a las vaquillas... Retrato... Retrato... Lo intento nuevamente... Este... Para que déjenme ver... Aquí debe haber otro... Eh... Ay... Tiene muchísimos... Déjenme ver... A veces te toca enfrentar la soledad... A ti solo... Es escrito con este... Con falta de ortografía... No insulten a mi inteligencia... De eso yo me encargo... Aquí me encontré una que dice... Perdón... Perdón... Mejor... Este es el último... Mejor una canita al aire... Que un aire en la carnita... Exacto... Sí... No... Este... Dice... Doctor... ¿Qué hago para adelgazar? Basta con que mueva la cabeza... De izquierda a derecha... Y de derecha a izquierda... Dice... ¿Cuántas veces? Todas las veces... Que le ofrezcan comida... Está bueno... Eh... Dos cirujanos... Van a un bar... A tomar unos tragos... Y ven pasar a un paciente... Uno de ellos le dice... A ese hombre yo lo operé... ¿Y qué le sacaste? Cuatro mil dólares... Ese parece chiste... Pero es más real que... Dos amigos comentan... Fui al médico... Y me ha quitado... El whisky... El tabaco... Y las drogas... ¿Pero qué? ¿Vienes del médico o de la aduana? Este... Un paciente muy preocupado... Pregunta... Doctor... ¿Qué tengo? Le dice el doctor... No se preocupe amigo... Cualquier duda... La aclaramos en la autopsia... Textos humorísticos... Tal vez no son chistes... De uno de mis libros más recientes... De De Bajo Calibre... Que son minificciones... O textos cortos... Primero... De la mano... De la mano del destino... El destino está en tus manos... Raúl era un escéptico... Se burlaba de la quiromancia... De la cartomancia... Y de todas las artes adivinatorias... Cuando vio el letrero que anunciaba... Falomancia... Decidió... Por curiosidad... Entrar a que le leyera en el futuro... Las suaves manos de la pitoniza... Recorrieron el cuerpo cavernoso y esponjoso... Del pene de Raúl... El glande... El frenillo y el prepucio... Fueron analizados... Por línea... Lunar por lunar... Y nervio por nervio... ¡Ay! Exclamó gozoso... Si no aguantas... No puedo leer... Todo tu porvenir... Desde entonces... Raúl encontró su futuro... Alzheimer... Cuando terminó de colocar el nacimiento... Navideño... Recordó... Que ya era testigo de Jehová... Enlutado... Cuando su esposa murió... Después de 30 años de matrimonio... Él lloró inconsolable... Sintió terror... A partir... Tendría que trabajar... Por último... Sabor a mí... Desde ese día... Él no dejó de besarla... Ella... Siguió usando el labial... Sabor barbacoa... ¿Cómo le dicen? Adelante... Adelante... Ya que estamos con esto de... Los 500 años de... De la caída de Tenochtitlán... O Tenochtitlán... Este... Este epigrama que... Ya una vez lo escucharon... Pero vale la pena de partirlo ahorita... Con esta conmemoración... Lo cortés... Se dice que Hernán Cortés... Pese a ser hombre valiente... Lloró en la noche triste... Por ello grita la gente... Lo cortés... No quita lo doliente... Las cartas de relación... Narran mundos sorprendentes... Que vio en su expedición... Por ello grita la gente... Lo cortés... No quita lo escribiente... A Malintzin se acercó... Y de esa unión permanente... Nació Don Martín Cortés... Por ello grita la gente... Lo cortés... No quita lo caliente... Excelente... Yo vengo aquí uno de monjas... Pero... Pero está muy mandado... No sé si... Sí... Un microbus... Que viajaba lleno de monjas... Choca... Con un tren... Y todas mueren... Ay... Enrique... Ya se ve... Aquí estoy... Ah bueno... Cuando llegan al paraíso... Tratan de atravesar el portón... Para entrar al cielo... Y se encuentran con San Pedro... El santo... Pregunta a la primera monja... Hermana Teresa... ¿Usted... ¿Alguna vez tuvo contacto con un pene? La hermana sonríe tímidamente... Y responden... Bueno... Una vez toqué la cabeza de uno... Con la puntita de un dedo... Muy bien... Dice San Pedro... Menta la punta del dedo... En esa pira de agua bendita... Y luego... Atraviesa el portón... San Pedro pregunta a la segunda monja... Hermana Beatriz... ¿Usted... ¿Tuvo alguna vez contacto con un pene? La hermana muy nerviosa... Traga saliva y dice... Bien... Una vez acaricia a uno... Siendo así... Determina San Pedro... Meta la mano en agua bendita... Y atraviesa el portón... De repente... Se arma un despelote... En la fila de las monjas... Una de ellas empuja a las otras... Para ponerse en primer lugar... Cuando la monjita muy agitada... Llega al primer lugar... San Pedro le pregunta... Hermana Rosa... ¿Por qué tan apurada? La monja responde... Es que si voy a hacer gargas con agua... Mejor lo hago antes... De que la hermana Julia... Se lave el... Aprovecho... Aprovecho... Y no por eso... Como decía... Como decía la de Salomé... Oye Salomé... Perdónala... Hablando de perdón... Hablando de perdón... Hablando de perdón... Les comparto... Esta minificción que tiene que ver con algo así... De potencia eterna... No sabes con quién te metes wey... No sabes quién es mi papá wey... San Pedro no hizo caso... Y aventó al jovencito al infierno... Pues muchas gracias amigos... Eso fue todo por hoy en este programa... De la revista... Los escribas... Los esperamos... La siguiente semana... Con otro tema de interés... Hasta pronto... Adiós... Adiós amigos... Adiós... 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 Adiós...